¡Vamos! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¿Cómo dicen? No sé quién se la sabe. Lo deben de cantar conmigo. ¡Fuerte! ¡Vamos! Decías que conmigo... ¡Ustedes! ¡Pero! 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 Una vez mucha niña siempre lleva su poder, ¡ SALUD, que Marcus! ¡Pero! ¡No! ¡85! Decías que reírme con malditares Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas Mentiras como era un falso Decías que reírme con malditares Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas Mentiras como era un falso ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo hacemos los leucionados? A ver ¡Arriba! Vamos con esta canción Somos dos amantes tan perfectos Luchamos juntos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos del ángel Somos dos amantes tan perfectos Luchamos juntos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos del ángel Somos dos amantes tan perfectos A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se den cuenta Que no crimen y que no es tu amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se den cuenta Que no crimen y que no es tu amor ¡Ah! 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 Y la queza que me va a acompañar Cuando yo vuelva Ya está contratada Cancelada Y me pagada La queza que me va a acompañar Cuando yo vuelva La queza contratada Cancelada Y me pagada No te preocupes amor Si a mí tu mano me deja verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido La sollar es el papel De violar hipócritamente Y si en la un si a otro Estuve me amaste Sinceramente ¡Ah! ¡Ay! ¡Que esta! ¡Vamos! ¡Ay, que ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos, amigos y familiares La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos, amigos y familiares No te preocupes, amor Si a mí tu palabra vienes a ver ¿Para qué vas a venir? Si tú no me has querido De azul no eres el papel De llorar y con grita aprender Diciendo a unos y a otros Que me amaste sinceramente ¿Para qué vas a venir? ¿Para qué vas a venir? ¿Para qué vas a venir? Ayer a ver con el guardián de cementerio para que cuiden mi lugar, que tenga paz y canciones que hemos cerrado el compromiso. Ayer a ver con el guardián de cementerio para que cuiden mi lugar, que tenga paz y canciones que hemos cerrado el compromiso. ¡Paz! 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 ¡Gracias!